Y bueno, justamente recibimos en el living de Baires Directo a la vicejefa de Gobierno Porteo y María Eugenia Vidal. ¿Cómo le va, vicejefa? ¿Qué tal? Bueno, recién ahí compartíamos en nuestro móvil el 9 de julio. Los conductores son tanto sorprendidos, si bien se entregó un folleto anunciando esta medida, ¿no? Sí, hemos, como siempre, hemos avisado los días previos y hemos comunicado a través de todos los medios este cambio. A veces al principio cuesta acostumbrarse, pero realmente esto es para que siempre pensando en que el tránsito sea más liviano, en que la gente gane más tiempo y bueno, aunque realmente les hemos pedido mucha paciencia con las obras del Metrobús, creo que vale la pena y que el 9 de julio, cuando, si Dios quiere, podamos inaugurarlo, realmente va a haber un cambio para bien para todos los que transitan en esa zona. Ah, ya está la fecha, entonces el 9 de julio va a ser la inauguración. Estamos apuntando a inaugurarlo el 9 de julio, realmente vienen las obras muy bien, esperemos que la lluvia no nos juegue una mala pasada, pero la verdad es que venimos bien como para inaugurar y eso va a servir para que todos los que circulan, sobre todo en colectivo en esa zona, tarden muchísimo menos tiempo en recorrer ese trayecto de la 9 de julio. Y ha seguido las denuncias incluso también, ¿no? En contra de aquellos que se oponen al Metrobús por las obras y por el caos que ha generado en el tránsito en la ciudad. Afortunadamente la justicia ya ha pasado todas las instancias judiciales y ya se ha expedido, dándole la razón al gobierno, pero lo más importante, más allá de lo que diga la justicia, es que cuando la obra esté terminada y aquellos que transitamos por la 9 de julio todos los días, veamos, tanto los que vamos en auto como en colectivo, que se puede circular más fácil, bueno, creo que la polémica se va a terminar y vamos a empezar a disfrutarlo. Muy bien, María Eugenia, bueno, otro de los temas, porque se han escuchado voces a favor y voces en contra del decreto de necesidad de urgencia que firmó Mauricio Macri. Y, bueno, justamente en realidad las críticas tienen que ver con que lo acusan a Macri de, digamos, aplicar leyes por encima de normas nacionales. La que está por encima de cualquier norma es la Constitución Nacional, es la Constitución la que está por encima de cualquier ley nacional, es la ley más importante que tenemos en nuestro país, y esa ley determina que la ciudad tiene total facultad para poder hacer lo que hizo, más allá de que esto se va a discutir en la legislatura, seguramente en los próximos días, porque es un decreto de necesidad de urgencia que tiene que ser refrendado por la legislatura, allí el PRO, a diferencia del Gobierno Nacional, nosotros no tenemos mayoría, siempre es en consenso con otras fuerzas de la oposición, pero la verdad es que cuesta creer que alguien se oponga a la libertad de expresión, a preservarla, a protegerla, es una medida que le da un paraguas, no solo a los periodistas y a los medios, a todos los que estamos en la Ciudad de Buenos Aires, a expresarnos libremente y a pensar distinto, a que no hay una sola mirada de la realidad, no hay una mirada única, y pensar distinto no está mal ni no nos convierte en enemigos. ¿Pero cuál es el principal objetivo de esta norma enviada a la legislatura? El objetivo es que ningún Estado, ni el Gobierno de la Ciudad, ni otro Gobierno provincial, ni el Gobierno Nacional, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pueda avasallar el derecho de libertad de expresión. Es ponerle un límite al avance que ha tenido el Gobierno Nacional en los últimos años, pero sobre todo en las últimas semanas y meses en relación a periodistas que piensan distinto y a medios que piensan distinto. ¿Y qué pasa si en los próximos 30 días no llega a ser aprobado? Si el decreto no fuera aprobado, cae, pierde vigencia, de acuerdo a las normas de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros somos bastante optimistas de que el decreto va a ser aprobado en la legislatura. ¿Creen que van a tener los votos necesarios para estar? Creemos que sí, ya hay algunos referentes nacionales que tienen legisladores en la ciudad que se han pronunciado a favor de este decreto, así que pensamos que va a ser aprobado. Bueno, María Eugenia, y otro de los temas en discusión tiene que ver con los límites de tolerancia de alcohol en sangre a la hora de conducir. ¿Creen que desde el Gobierno Porteño es posible aplicar la tolerancia cero en los controles de alcoholemia? Hoy, para recordarle a la gente, aquel que conduce un auto tiene un límite de 0,5, el que conduce una moto de 0,2 y el que conduce un transporte público, un transporte de carga, es tolerancia cero ya, ya está definido por ley. La verdad es que hemos hecho más de 180.000 controles y esto ha servido mucho, de hecho ha cambiado la cultura de la gente cuando va a comer o cuando va a algún lugar, siempre hay alguien que se cuida sabiendo que tiene que manejar por temor al control y me parece muy bien que así sea. Creo que va a ser difícil llegar al nivel cero, justamente porque a la gente le va a costar este tema de tolerancia cero, pero de todas maneras va a ser un debate en la legislatura más que interesante. Claro, tiene que ver con la mentalidad, acostumbrarse a eso. Sí, va a costar, pero bueno, también hemos avanzado en el sentido de tomar menos, de cuidarnos, de que maneje otro, todo lo que sea bueno para que la gente se cuide y para evitar los accidentes me parece bien. También hay que recordar que los últimos accidentes que se dieron, donde había exceso de consumo de alcohol, se estaban superando ampliamente los límites que ya están permitidos en la ley. Pero bueno, es un debate interesante para la legislatura de la ciudad. Un día frío en la ciudad de Buenos Aires, casi en todo el país en realidad. Lo cierto es que ya estamos en mayo, esperábamos que haga esta temperatura, pero hay que ver el lado bueno de todo esto, de los que realmente la están pasando mal y que están en situación de calle. Desde el gobierno porteño van a realizar algún tipo de campaña o operativo para ayudarnos. Siempre que vienen estos días todos nos preguntamos qué pasa con la gente que está en la calle y nos preocupamos pensando que la está pasando muy mal. El gobierno de la ciudad lo que hace es una operación extraordinaria, siempre en estos días de muy bajas temperaturas. Tenemos más de 40 móviles recorriendo la ciudad con trabajadores sociales, asistiendo a estas personas. Los refugios abiertos 24 horas para que puedan acercarse a comer una comida caliente, a pegarse una ducha caliente, a tener un lugar donde dormir para no estar en la calle. Y sobre todo para los que nos están mirando, que es lo más importante, la línea 108, que es la línea de atención a personas en situación de calle y a cualquier vecino que quiera ayudarlas. Es gratuita, funciona las 24 horas todos los días del año y allí podemos asistirlos y ayudarlos. Bueno, muy bien. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego.